Esto es la órbita cristiana Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Y lleno de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tu mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Ha sido cual la fuente De mi felicidad De mi felicidad Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Mi amor Y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le ciro a mi Señor. Si has pensado regresa de donde Dios te sacó, antes de dejarlo todo pregúntate a donde irás. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Muerto está, va en mis delitos y pecados, pero su palabra viva me levantó. Pero si regreso donde me encontraba, de seguro que la vida no volveré a ver. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Todo aquel que ha conocido el Cristo, el Hijo de Dios, no se vuelve atrás por nada porque ha conocido a Dios y a la honra de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene porque ha conocido a Dios. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos. ¿A dónde iremos? Ya tengo lo que buscaba. Ya tengo a Dios, mi Señor. Ya me siento libre porque Jesús me libertó. Ya mi Señor me ha cambiado. Ya otro ha vuelto a nacer. Ya mi Salvador me perdonó y soy feliz. ¿Y qué esperas tú para entregar tu corazón a mi, Señor, para que Él pueda bendecirte? Dí, ¿por qué te escondes del amor? ¿Por qué te escondes del perdón que quiere darte mi Jesús? ¿Y qué esperas tú para entregar tu corazón a mi, Señor, para que Él pueda bendecirte? Dí, ¿por qué te escondes del perdón que quiere darte mi Jesús? Tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de ti, hazle un compañero espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, 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 tan cerca Con mis labios y mi vida te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios y mi vida Aleluya Donde estoy en angustias y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudicar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Señor Yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Cuando estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudicar Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Se está aquí Te alabo Tan cierto como el aire que el respiro Te alabo Tan cierto como la mañana se levanta el sol Te alabo Tan cierto que cuando le hablas Él te puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que él respiró Tan cierto como a la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Te puede sentir a tu lado en ese mismo instante Le puede sentir muy dentro de tu corazón Le puede sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres le puede sentir Santo, santo, santo Mi corazón le adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón le adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Esto es la órbita cristiana Santo, santo, santo Santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, 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 santo Yo caminaba un día En los senderos de la nada y de la muerte Y yo creía entonces Que lo tenía todo, todo en este mundo Pero cuando encontré Al salvador de mi alma Pude darme cuenta Que no tenía nada Lo más hermoso que tenía No servía Comenzó el Señor A darme poco a poco Todo lo que yo Necesitaba para Vivir en este mundo Como Dios quería Y se llenó mi vida De tantas bendiciones Que hasta dije un día Todo esto que yo tengo Lo conseguí porque soy fuerte Inteligente Y de repente un día Miraba como todo, todo Todo se me iba Como se escapa el agua Como se escapa el agua Y el mar de la mano Y descendí hasta el polvo Fui llevado allá Con las bestias del campo Y hasta comía hierba Y me cayó el rocío Y me crecieron uñas Como de animales Como tenía todo Se me olvidó de darle la gloria al Señor Y me quedé sin nada Por mal agradecido Todo lo perdí Todo lo perdí No señor Yo no merezco nada No Un mal agradecido soy Yo no merezco nada No No señor Yo no merezco nada No Un mal agradecido soy Yo no merezco nada Aleluya 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 Como tenía todo Se me olvidó de darle la gloria al Señor Aleluya Y me quedé sin nada Y me quedé sin nada Por mal agradecido Todo lo perdí La, 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 la Todo lo perdí No señor Yo no merezco nada No Un mal agradecido soy Yo no merezco nada No No señor Yo no merezco nada No Un mal agradecido soy Yo no merezco nada Yo no merezco nada Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tu voz con pasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Andilad y el sol Andilad y el sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeados Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Aleluya Aleluya Señor Señor No hay palabras que puedan describir tu grandeza Y tu infinito Y tu infinito amor Es tan grande Es tan grande tu gloria Que no hay hombre Que te vea y viva Que te vea y viva Recibe de tu siervo Esta humilde alabanza Que canto para ti Que canto para ti Jesús Sé mi luz y mi guía Y sé El aire que respiro Los cielos Están llenos de ti Y el mar Habla de tus proezas Jehová Revienta las cadenas Bendice tu pueblo Jesús Y pon Alabanzas y glorias Y unidos Alabemos a Dios ¡Gracias! Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas Señor, revienta las cadenas Bendice tu pueblo Jesús Y pon alabanzas y glorias Y unidos, alabemos a Dios Y unidos, alabemos a Dios Y unidos, alabemos a Dios Esto es la órbita cristiana Aleluya Sin ti yo no puedo vivir Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Al no llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Vanidad de vanidades Todo es vanidad debajo del sol Vanidad de vanidades Aquí no hay nada que buscar Vanidad de vanidades Todo es vanidad debajo del sol Vanidad de vanidades Aquí no hay nada que buscar Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Pero no llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Esto es la órbita cristiana Cuando vuelvas a casa Con los brazos abiertos Dios te estará esperando Pues desde que te fuiste Siempre te recordó El lugar en la iglesia Donde tú te sentabas Me adorabas su nombre Vacío está, vacío está Y por más que te alejes Y por más que tú intentes De olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas Cuando vuelvas a casa Todo será distinto Todo será distinto Pues te vas a dar cuenta Que Dios siempre te amó Que Dios siempre te amó Que por más que te alejes Y por más que tú intentes De olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando Pues desde que te fuiste, siempre te recordó El lugar en la iglesia, donde tú te sentabas y adorabas su nombre Vacío está, vacío está Y por más que te alejes, y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa Todo será distinto Pues te vas a dar cuenta Que Dios siempre te amó Y es mentira del diablo, que a ti nadie te ama No sigas más, no sufras más Que por más que te alejes, y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Aleluya Aleluya Chao Lagi No le pidas a Dios No le pidas hay que casa ¿Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí, oh mi señor? Me has cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Al principio no entendía tantas cosas misteriosas en la vida mía Pero ahora te agradezco porque ya me las has mostrado Y me has dado la victoria en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí con mi Jesús Me has cambiado la manera de hablar y de cantar De vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Aleluya Aleluya